Tres hermanas en medio de un ritual se arrancaban las piernas para después convertirse en pájaros y salir volando de cacería. Este acceso se encuentra tapado, es imposible llegar hasta aquella zona para poder observar la que es conocida como la Casa de las Brujas. El lugar donde tres hermanas habitaron, pero que éstas lograron una fama llamativa en la comunidad porque practicaban la brujería. En esta tarde nos encontramos, además de rodeados de esta intensa neblina, visitando por primera ocasión un mítico lugar en el estado de Hidalgo. Estamos ahorita en Mineral del Chico, un pueblo mágico que es famoso por sus leyendas y por su historia minera, por supuesto. Pero hemos llegado hasta acá después de varios kilómetros para poder observar esta, la que es conocida como la Casa de las Brujas. Hoy este acceso se encuentra tapado, es imposible llegar hasta aquella zona. se dice que ha sido cerrada, no sólo por el riesgo que implica un derrumbe, sino porque también en el interior de lo que queda de esta finca puede ocurrir diversidad de sucesos que se catalogan como extraños. Yo creo que vamos a tratar de llegar aquí, ¿no? A ver qué pasa. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Lo que hoy observamos en Ruina se dice que en algún momento fue el lugar donde tres hermanas habitaron, pero que éstas en la comunidad lograron una fama llamativa porque practicaban la brujería. La historia dice que en alguna ocasión los vecinos, los pocos que en aquella época se encontraban en esta zona del bosque, pudieron observar cómo el interior de esta casa, que todavía se encontraba en forma y sin nada de colapsos, cómo estas tres hermanas en medio de un ritual se arrancaban las piernas para después convertirse en pájaros y salir volando de cacería alrededor de la zona. Se dice que en alguna ocasión los vecinos cansados de este tipo de situaciones decidieron venir acá después de espiarlas y saber cuándo es que salían convertidas en animales y en aquella madrugada que se armaron de valor, pues se llevaron las piernas. Y cuando las hermanas regresaron y no las pudieron encontrar, además de no poder volver a su forma humana, se vieron descubiertas y entonces determinaron quitarse la vida en alguno de los árboles que se encuentran alrededor. Una leyenda de verdad muy interesante y muy curiosa. Pero algo que también es importante mencionar es que durante alguna ocasión el propio gobierno trató de instalar aquí la Casa de la Cultura, pero supuestamente al interior siguieron ocurriendo hechos sin explicación lógica aparente y es por eso que hoy puede encontrarse de esta manera. El pueblo de Mineral del Chico es bellísimo y vale la pena visitarlo, pero si llegan hasta acá, por supuesto que no se recomienda ingresar. Esto es peligroso y riesgoso, el derrumbe es inminente y además estamos a un costado del cauce del río. Pero mira cómo al fondo se alcanza a ver que el barandal continuaba, ¿lo ves? Mira ahí, la niebla hace estas exploraciones más tensas, complicadas, se siente mucha tensión. Pero mira si en el interior hay todavía restos de muebles como si se hubiera tratado de un intento de reutilizarla porque se alcanza a observar sobre el techo un falso plafón, mira. ¿Cómo? ¿Eso? Es un tipo de pájaro, ¿no? Está extraño, verdad, sí, sí, está extraño. No, 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 no. Curiosos estos sitios, de verdad interesantes. Pocos abandonos en México tienen además esta cantidad de leyendas porque no solo es esa historia de hace muchos años que se sigue repitiendo de boca en boca sino también los hechos que ocurrieron recientemente y que obligaron a que el sitio sí o sí se encuentre así abandonado. Por lo pronto y ante lo poco que hay para observar, pues esto se trata literalmente de una ruina. Nos despedimos así en medio de este paisaje lleno de neblina y además bastante, bastante frío. Gracias leyenderos. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.